Para Argentina hoy es todo felicidad Son tricampeones del mundo Millones de personas festejaron en las calles Messi ganó el duelo contra CR7 Esa discusión se zanjó Y os veo igualados Mira el video huevón ¡Somos campeones de Cuba! Cagaste, chao Pero hace más de una década Un lejano 1 de abril del año 2009 Viviría el lado opuesto de la gloria ¡Japón! Una de las peores, si no la peor derrota de su historia Sufría Argentina Y el técnico era el Diego ¡El Diego! ¡El Diego! Fecha 12 de las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 Meses antes, Alfio Basile dejaba la selección argentina Tras perder con Chile No ganaron y a llorar a la iglesia Única derrota oficial de la selección adulta argentina hasta el día de hoy Contra la chilena Gol de el histórico Orellana ¡Orellana, golazo! Y no se dio Tampoco era tan mala la campaña de Coco, no Tenía 4 victorias, 4 empates y apenas 2 derrotas Estaba tercero, igualado con Chile en la eliminatoria Tal vez fue una sobre reacción Seguro Pero bueno, la cuestión es que estaba Maradona Fecha 12 y Argentina va a La Paz A la temida altura del Hernando Siles Algunos días antes, el 28 de marzo El Diego había debutado con una goleada aplastante a Venezuela 4 a 0 con baile Y le tocaba después ir a La Paz Pero el Diego relativizó la importancia de la altura No se coman, el chamuyo de la altura Había dicho Diego Atentico en eso Es el momento del dato cultural de este partido Porque en 2007 la FIFA había prohibido los partidos sobre 2.500 metros de altura ¿Por qué? Entré casi en el mayo La respuesta fue que Evo en 2008 organizó un partido para demostrar que sí era posible competir Y el Diego participó de este partido Malos momentos que pasé Después de ustedes con fútbol de la altura Estaba conmigo Diego Armando Maradona Le hemos demostrado a la FIFA Que se puede correr adentro de esa cancha Me explotaba la cabeza Yo en nombre de todos los argentinos decimos Me falta el aire Chicos bájenlo, este no era el tape, era otro ¿Vamos de nuevo? Ahora lo vamos a ver Poné play la regla Yo en nombre de todos los argentinos decimos que no le tenemos miedo a la altura Volvamos a la cancha A jugar Un once estelar lanza a la cancha el Diego Carrizo como arquero Zanetti, Demichelis, Geince y Emiliano Papa en la defensa Javier Mascherano, Gago y Lucho González En la mitad de la concha Además de Maxi Rodríguez Messi y Carlos Tevez Buen equipo El histórico equipo que masacró a Argentina con Messi en cancha era dirigido por Erwin Platini Sánchez y tenía a Carlos Arias en el arco Gatti Ribeiro, Juan Manuel Peña, Ronald Rivero y Abdon Reyes en defensa Leonel Reyes y Ronald García en contención Didi Torrico, Alex Darroza como mediocampistas ofensivos y Joaquín Botero con Moreno Martins como los centroatacantes Ese día el Japón fue brutal Duro Seco me dio en una canita La dupla letal del fútbol boliviano se hizo presente ese día Joaquín Botero y un joven Marcelo Moreno Martins hicieron estragos con la defensa argentina Y mas hablaban de la Argentina que de Bolivia Entonces Uno sale un poquito con esa bronca y se desquita en la cancha Tenemos imágenes Lo tenemos Lo tenemos Luego de una serie de rebotes Moreno Martins abre la cuenta a los 12 minutos What? De Michelli García está habilitado Está habilitado y esto vale Martín tiene el primero Martín tiene el primero Gol de Bolivia Gol del seleccionado boliviano Bolivia le está ganando a la Argentina a los 11 minutos Tranquilito Lo damos vuelta A los 25 Tras grueso Tras escandaloso error del portero Carlos Arias Empata con un remate de lejos Lucho González Y este Lucho quiere pegarle Luchoooooo ¡Grueso! Parecía volver toda la normalidad Mas no Mas no El empate duraría Minuto 34 Tras una serie de errores Primero se le suelta a Carrizo una pelota fácil Verde ¿Qué tenés? ¡Arto si boludo! Carrizo rebote Ah pero que dije ¡Qué pedido! ¿Quién hizo ese penal pelotudo? Zanetti hace un penal muy impropio de un hombre de su categoría Todo por tu culpa Pérez Ay no puedo enojarme contigo Todo esto lo convierte Joaquín Botero en el 2 a 1 en un lanzamiento perfecto desde los 12 pasos Iba a pegar esa pelota Botero, 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 Botero ¡La picó! ¡La picó! ¡La puta madre! ¡Se está bárbaro! ¡Hijo de puta! Yo no puedo creer Pero el golpe de gracia viene en los descuentos del primer tiempo Tiro libre a favor de Argentina Ojo eh Desde muy lejos Messi tira el arco Ponele voluntad a la concha de tu madre O intenta el centro No sé si no lo puedo calcular La cuestión es que Carlos Arias hace un pase perfecto Larguísimo Para Botero Botero tira el centro Tiro libre Darroza tiene gol De un tiro libre a favor de la Argentina Al tercer gol del seleccionado boliviano Increíble Y anota Darroza de cabeza Pim, pim, pisa, tocar un gol del otro Te meten en un contraataque y te matan Un gol que desde el punto de vista psicológico fue otro golpe durísimo ¡La concha en puta! ¡La concha en puta de tu madre! Argentina no se recuperaría Cada gol de Bolivia era un puñal en el corazón 10 minutos del segundo tiempo Y Argentina muy cansada Sin fuerzas para pelear el partido Toda la felicidad que metía por arriba Por arriba de los defensores nuestros Llegaban mano a mano con Carrizo Keynes La pelota va para Martins En la espalda de Keynes Si la cambia está Botero solo Martins que es libre Entra al 10 Botero Con Moreno ¡Somos la vergüenza de Sudamérica! Centro de Moreno Martins Cabezazo No tan fuerte de Botero Débil reacción de Carrizo Y ya el partido estaba 4 a 1 Inalcanzable para la selección argentina Pero espérate que la cosa no acaba aquí Ya van dos de Botero y una asistencia Hashtag Man of the Match Pollo Viñolo desesperado Estoy caliente, estoy decepcionado Es un sufrimiento de esta hora para la Argentina La pierden y la recuperan en un segundo Makaya Márquez tratando de poner cordura Investigar cuáles fueron las razones Y al público que hacía ole, ole Era un baile Viene el pase de Gatti Ribeiro Entre medio de la defensa Totalmente parado del fondo argentino Gatti Ribeiro por arriba tiene el gol Apabaco Gol de Bolivia 5 a 1 Uy justo este otra vez Botero termina su actuación perfecta con hat-trick Y al 5 a 1 Pero quedaba más ¡Pará! Samuel fue el que me dijo que ya le bajemos un poco ¡No jodas! Pero no A falta de 3 minutos llegaría la lápida Botero, que ya lo decíamos Tenía 3 goles y una asistencia Va a ser otro pase gol Un taco Ya floreándose ¡Qué soberbios! Y desde media distancia Torrico bate a un flojísimo Carrizo Para el 6 a 1 final Pide en mano Botero 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 ¡Livin Gooo! Es una bomba Para bailar esto es una bomba ¡Bomba! ¡Welcome to the Bimbit! Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy No entiendo ¿Dajas a los pantalones? ¡No! ¡Que me dejes a la mierda, güey! No hay photoshop ¿Eh? Aquí estábamos ¡Mira el remate de Torrico! ¡Que me quiero cortar la pija! Un poquito recapitulando Maradona colaboró en el partido para volver a jugar a la altura ¿Y cómo le pagó Bolivia? ¡Coleando los 6 a 1! ¡Eso no se hace! No respetan a las figuras Menos con el Diego que de todas maneras no culpó a la altura por la derrota Creo que acá tenemos que darle mérito a Bolivia que nos superó en todos los aspectos del partido ¡Humildad! ¡Humildad! Este resultado igualó su peor marca histórica en partidos oficiales ¡Jueron un partido de mierda! ¡Que indigno! ¡6 a 1 contra Checoslovaquia! ¡Japón! De todos los tiempos Dos goles más de Odorca Dieron a los checoslovacos el resultado más amplio de la copa del mundo Y al final Checoslovaquia 6 Argentina 1 Y en cuanto a diferencia de goles y en cuanto a la humillación Es comparable con el 5 a 0 sufrido por Colombia en Buenos Aires Olvídense de lo demás ¡Empiecen a celebrar en Colombia! ¿Qué pasó? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fren! 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 En el último partido ganando el Uruguay con la recordada conferencia de prensa ¡El Diego! Esto que se grabe, esto que no se recorte Con los que no creyeron compradores. Que la chupen Que la hacían chupar Y en el mundial quedaría eliminada contra Alemania 4 a 0 con Japón Incluido Hay que echarle como un escupito Que se Tengo que ir a cenar Manga de boludos Este es el final del video A mi derecha A los miembros internacionales Que hacen posible Cada entrega Que el balón siga creciendo Suscríbete Es gratis O hace like Tampoco cuesta nada Nada Pero Ni una hueá Apoya al balón Y si realmente amas el balón Y quieres contribuir más Hazte miembro Dale, dale, dale Puedes ser un miembro Que también Apoya al balón Y puede participar de los chats De los vivos ¡Un, dos, tres Que somos la hostia! Y siempre ser muy valorado En todos nuestros corazones ¡Qué sensación linda! Nos vemos en el siguiente video Gracias por creer en el balón Acaba 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 Acábalo No, 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 no Para, 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 para Salud Y gracias por no olvidarme Besos para todos ¡Te quiero, Diego! Balón Gracias por ver el video Gracias por ver el video